Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Muy buenas noches mis queridos amigos y amigas, si ustedes le pusieron atención a la nota anterior, los hombres, creo que sí, todos los caballeros. Creo que nos da pie para responder una pregunta que ha sido recurrente a través de los años en la escuelita y precisamente la vamos a traer a colación para eso. ¿Por qué las mujeres tienden a tener más trasero que los hombres? Esta vez la pregunta la envía don Mario Bermúdez Reina de San Marcos de Terrasú, pero repito, ha sido una pregunta que ha venido varias veces a la dirección de la escuelita y vamos a aprovechar para responderla. Por supuesto, como siempre, vamos a traer a nuestro amigo aquí al centro para que me ayude a responder. Buenas noches mi amigo, bienvenido, muchas gracias. Vamos a hablar de este tema diciendo que todas las personas, hombres y mujeres, acumulamos grasa en el cuerpo, ¿verdad? Eso ya posiblemente lo sepamos muchos, pero ¿para qué lo guardamos? ¿Para qué lo guarda el cuerpo? Los médicos explican que esto es una reserva de energía que tenemos y que el cuerpo utiliza en ciertas ocasiones específicas. Los hombres tendemos a acumular más grasa en los músculos precisamente y en el abdomen. Por eso es que somos mucho más abultados en el abdomen que las mujeres o tendemos a hacerlo por lo menos en muchos casos, ¿verdad? Entonces los hombres en los músculos y en el abdomen. ¿Y qué pasa con las damas? ¿Dónde acumulan la grasa? Ambos, hombres y mujeres, acumulamos bajo la piel también, es lo que nos permite precisamente defendernos del frío. Pero las mujeres sí tienden a acumular un poco más de grasa en las mamas, en las caderas y también en la región de los glúteos. ¿Por qué las mujeres acumulan grasa en los glúteos? Porque precisamente, bueno aquí tenemos la dama ya, las mujeres tienden a ser más amplias en la región de la pelvis por naturaleza, porque esto les permite tener más facilidad a la hora de un parto, por ejemplo. Aunque no es la grasa específicamente la que ayuda en esos casos, sino la cavidad que se forma entre ambos huesos de la cadera. Pero en algo ayudará también. Es la razón por la cual las mujeres acumulan más grasa en estas partes del cuerpo. Como lo repito, en la mama, en la región de las caderas y en los glúteos. Pero aquí no podemos dejar de lado un tema importante también. ¿Qué pasa con las mujeres de raza negra, por ejemplo? Y no solo las mujeres, los hombres también, que tienden a ser también un poco más dotados en la región de los glúteos. En este caso debemos decir que tiene que ver con la bilogenética, que es lo que nos da los rasgos. Esa también acción de la naturaleza que permite que una persona tenga diferentes rasgos de acuerdo con la región del mundo. O sea, la diferencia que tenemos los chinos, los europeos, los africanos, por cuestiones naturales tenemos diferentes rasgos. Esa carga genética es la que nos hace, precisamente la que nos lleva a esta explicación. Pero hay otro tema importante, la hiperlordosis sacrolumbar. Nos explican los médicos que es una curvatura más pronunciada de la columna en las personas de raza negra. Es lo que hace que se vean con el trasero, digamos, de alguna forma más criolla, extendido hacia atrás y el torso hacia adelante. Esa forma elegantísima que tienen las personas de raza negra. Es lo que nos explican los médicos acerca de este tema. Esperamos que este buen amigo de San Marcos de Tarrazu haya quedado complacido con la respuesta. Que nos acerque un poquito más a la verdad. Voy a pedirle a mis compañeras que vengan por acá para que me acompañen en el set. Porque vamos a pasar a la primera parte de la escuelita. Bienvenido, muchachas. Profesor, muchas gracias, profe. Muy interesante esa explicación. Bonita, ¿verdad? Muy, muy interesante. Es que esa pregunta como que la han enviado varias veces aquí en la escuelita. Me quedo inquieta por algo. Yo sé que no es un lunes de quejes, es de escuelita. Pero yo... Yo me quejo de que yo no acumulo grasa ni por allá ni por acá. Nunca. Y ahora con el embarazo, menos. Que sería la que usted... Nada, yo no sé dónde sumaba a mí la grasa. Yo sí sé. ¿A dónde se va la suya y la mía? ¿A dónde? ¿A dónde una vecina? ¡No! Vamos a... No, no. Mejor que... ¿Qué teníamos con la escuelita? Mejor, sí, ya, ya, ya. ¿Qué teníamos de escuelita? Tenemos... Bueno, ya tocamos un tema muy interesante este, ¿verdad? Ajá. Muy interesante. No, no, está muy buena la explicación. Sí, 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 creo que las preguntas nos permiten entrar en temas bastante interesantes que yo estoy seguro que también las personas allá en la casa lo disfrutan. Claro. Pero bueno, ahora tenemos otro tema. Vamos a pasar al ámbito religioso. Ay, caramba, para mí cambios. ¿Se han confesado ustedes últimamente? Pues no, yo no, la verdad. Yo tengo varios mesesitos que no me confieso. No. No, no, no. Bueno, esta práctica católica debemos seguirle a todos los que digamos que somos católicos. Claro, sí, sí, sí. Sin excepciones, diría yo. Bueno, digo esto porque la pregunta que viene, la primera, tiene que ver con eso, ¿verdad? ¿Sabes qué me preguntan? ¿Qué? Mejor veámosle, la señora hace. Bueno, nos deja con la intriga. Giovanni, soy su colega, profesor Freddy Mora. La siguiente pregunta es, si el Papa se confiesa y con quién lo hace. Cualquier ser humano católico que quiera rendir cuentas ante Dios debe acudir a la confesión para buscar el perdón de sus pecados. Porque, como humanos, todos somos pecadores. Y dentro de estas personas pecadores y necesitadas del perdón están también los sacerdotes, obispos, cardenales y hasta el mismo Papa. El Papa Francisco dijo recientemente que la confesión solo puede darse con un sacerdote y confesó que él lo hace cada 15 días porque también es pecador. El Papa explica que el perdón se da en la iglesia, se transmite a través del sacerdote que es también un hombre que necesita misericordia. Por eso, también debe buscar el perdón, pero se convierte en objeto de misericordia, dando el amor sin límites de Dios Padre. Existen quienes dicen confesarse directamente con Dios, dijo el Papa. Y aunque él siempre escucha, en el sacramento de la reconciliación envía a un hermano para traer el perdón en nombre de la iglesia. De manera que el Papa sí se confiesa, de rodillas y preferiblemente ante un sacerdote. Don Giovanni, yo soy Mauricio Francis y quería preguntarle, ¿de dónde salen esas hormigas pequeñitas que cuando uno deja cualquier cosita en la casa, un pedacito de pan, lo que sea, en momentos salen por todo lado? Existen de 5 a 10 especies de hormigas de las que habitan en las casas. Son especies que hacen sus colonias en lugares secos, oscuros y escondidos, donde los humanos ni siquiera imaginamos. Dentro de esas especies encontramos la conocida hormiga loca, la Tepinoma melanophenum. Ellas, por naturaleza, tienen la capacidad de percibir olores de lo que para ellas es comida. Un escarabajo al descomponerse, por ejemplo, para nosotros no tiene olor, pero para ellas sí. Si lo acercamos a nuestra nariz, descubriremos que tiene aroma, lo mismo que los restos de comida que están dentro de la casa. Las hormigas que por lo general vemos comiendo un insecto son omnívoras, es decir, comen de todo lo que les resulte nutritivo. Generalmente se trata de obreras que se alimentan de materia muerta, de carroñas y secreciones azucaradas. Cuando una sola de ellas encuentra alimento, deja un rastro de olor que es seguido por las demás para llegar hasta la comida. La mayoría viene de otros lugares del mundo y no se les ve en un bosque. Por el tipo de hábitos que tiene, sobre todo con la comida, podrían acarrear algunos microorganismos, de manera que no son del todo limpias. ¿Por qué ahora los problemas de salud dicen que es por el estrés? Antes no era así. Mi nombre es Jorge Arias. Cada vez más la ciencia médica habla de problemas de salud relacionados con el estrés. Problemas tales como presión alta, dolores de cabeza, malestares gástricos, dolores musculares y disminución de funciones renales, los cuales se relacionan con el sobresfuerzo continuo que nos demanda la vida actual. Sencillamente, la vida de hoy nos exige una actividad incesante y nuestro organismo no está preparado para permanecer en continuo estado de alerta. Hoy día las personas llevan una vida en la que se pasan atendiendo problemas que tardan semanas para solucionarse. Y todos los esfuerzos que se hacen para afrontar peligros fugaces se convierten en tóxicos cuando la sensación de alarma no finaliza en minutos. Esa tensión muscular que se realiza para luchar físicamente contra los problemas se convierte en contracturas y dolores de espalda y se mantienen durante meses. Además, muchas veces las personas interrumpen momentáneamente la digestión cuando entra en estado de alarma. Y cuando esto ocurre muchas veces al día, se convierte en un problema físico. La palabra sátiro estuvo en boca de muchas personas por mucho tiempo. Se usaba para identificar a aquellos que presentaban signos de descontrol sexual aplicado principalmente a los hombres. Pero el mundo de información al que hoy tenemos acceso ha brindado a las personas nuevos términos y conceptos que han hecho surgir otros nombres modernos para describir estos casos, como la palabra hipersexual, entre algunas otras, y aplicado tanto a hombres como a mujeres. Aunque sátiro es una palabra en desuso, sigue presente en la clasificación internacional de enfermedades, apareciendo como satiromanía o satiriasis. Sátiro era una criatura masculina alegre y pícara de la mitología griega asociada al apetito sexual. Y el sufijo manía significa pasión. Directamente la palabra sátiro está relacionada con el trastorno en el que mantener relaciones sexuales se convierte en una obsesión para el hombre. Don Giovanni, mi pregunta es, ¿por qué los artistas marcan las manos en las aceras de Hollywood? En el mundo del espectáculo internacional, cualquier acontecimiento que se relacione con músicos o actores puede revolucionar el mundo noticioso. Y así ocurrió en los años 900, cuando un ligero accidente se convirtió en una tradición que hoy se conoce prácticamente en el mundo entero. Propiamente en 1927, la actriz de cine mudo Norma Atalmach, mientras caminaba por la ciudad de Los Ángeles, tropezó aparatosamente y fue a dar al suelo, sobre el cemento fresco que recién se había colocado. A algún ágil productor se le ocurrió que las manos marcadas de la actriz en el cemento podrían ser un símbolo en la ciudad, y desde entonces se mantuvieron las manos marcadas con ese fin. El pasar de los años convirtió el hecho en todo un acontecimiento, y hoy día las estrellas de cine y famosos de otras áreas del arte y el deporte, estampan sus huellas y tienen una estrella en la acera de las calles de Hollywood. Bien sabemos que salario es aquella suma de dinero que recibe de forma periódica una persona por parte de su patrón y por ejercer una labor determinada. Existen varias formas conocidas de llamarlo, salario, sueldo, estipendio, y los expertos indican que la palabra salario deriva del latín salarium, que significa pago de sal o pago por sal. Esa palabra surge del antiguo imperio romano, pues en la antigüedad a los soldados romanos se les pagaba con sal, pues esta tenía su valor. Recibir sal era buena recompensa, porque era una de las pocas formas que se conocían para conservar la carne, salándola totalmente. Así nace la costumbre de llamar salario a la recompensa económica que obtiene el trabajador por los servicios prestados. Buenas, don Giovanni, mi nombre es César Morera. ¿Es cierto que en otros países a la gente le pagan por enfermarse? Gracias. El campo médico-científico necesita periódicamente de personas que colaboren para el desarrollo de investigaciones, las cuales se realizan, pero también se puede provocar en ellos alguna enfermedad, para luego realizar estudios sobre esta. En Londres, Inglaterra, un centro de investigaciones recluta personas que permitan se les incube una enfermedad. A cambio de eso, se les aloja en un campamento con todas las comodidades, como comida y servicio de internet, por ejemplo, además del pago de 3 mil dólares como mínimo. Se hace con la intención de contar con voluntarios suficientes para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos contra todo tipo de gripe. Con esto, los médicos descubren con exactitud cuándo y cómo contrae una persona una infección viral y cuánto tiempo toma la recuperación. En el lugar, se estudian las gripes comunes, como también la influenza, y para el efecto, los voluntarios pueden permanecer aislados durante semanas en una habitación con baño privado. El único contacto es con personal del centro y con el exterior, solo por medio de internet. Los voluntarios reciben el virus por la nariz, en pequeñas cantidades de agua. Se les acuestan una camilla con la cabeza hacia afuera para que se abran completamente las vías nasales. 48 horas después, los síntomas de la gripe empiezan a aparecer.